Telefónica ya cuenta con la licencia necesaria para poder empezar con las obras de reparación del túnel de acceso al castillo de San Julián y a la estabilización del muro del patio de armas en todo su interior. La conservación de este inmueble es muy importante porque el castillo fue declarado bien de interés cultural allá por el año 1997 y su construcción deberíamos tener muy en cuenta que data del siglo XVIII. Por tanto, hablamos de una edificación imponente que está situada en un lugar privilegiado desde el que se divisa toda la bahía. Por eso, desde la Concejalía de Urbanismo hemos tramitado esta licencia con la máxima celeridad porque es un espacio muy transitado por senderistas, por deportistas en general y porque el estado en el que se encuentra, especialmente el túnel de acceso, puede hacer peligroso su paso. Gracias. 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 Gracias.